Javier Verdejo con esta información que resulta bien impactante precisamente por la crudeza de las imágenes de la agresión. Gracias Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer hubo temperatura bien alta, no solo aquí en la ciudad de Santiago, en el debate presidencial televisivo de anoche donde las candidatas Bachelet y Matei se interpelaron en varios momentos y a raíz de varios temas. Los ecos de ese debate, lo que pasó hoy en las campañas, Antonio Quinteros nos empieza a contar, está en el Palacio de la Moneda. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, Juan, y justamente aquello que destacabas tú, esos diálogos entre ambas candidatas, Michelle Bachelet y él y Matei, fueron los puntos altos de este debate, el último en que se veían las caras ambas candidatas de cara ya, ¿cierto?, a la segunda vuelta del próximo domingo, Transantiago, 27F, cuestiones religiosas, liderazgo también, evidentemente, entre otros, marcaron este debate presidencial que tuvo una amplia audiencia también y que durante esta jornada ha tenido amplísimas reacciones, algunas de ellas también aquí en el Palacio de Gobierno, en particular el tema del liderazgo, ya que estamos en la moneda, se los contamos, que ha sido una de las ideas fuerzas justamente que ha levantado el Ejecutivo y que ha levantado la campaña de la centro-derecha, en este caso, para fortalecer sus posturas de cara a Michelle Bachelet. Estamos revisando más que desde lo que pasó anoche, veamos ahora un compacto con los momentos más altos de este debate presidencial, el último, antes del balotaje del próximo domingo. Yo quiero saber por qué tanta hostilidad con la religión, con las iglesias, etc. Porque en realidad, permitirle a un club de fútbol, a una junta de vecinos, pero no a una iglesia, parece hostilidad. Yo en mi programa lo que tengo es asegurar libertad e igualdad religiosa. Y por eso creo que el Estado laico es quien tiene que garantizar aquello. Lo que nosotros queremos es que en un futuro gobierno avancemos a verdadera libertad e igualdad religiosa. Y sin duda, que es absolutamente falsa la campaña de terror que han inventado en algunas redes, diciendo que ellos van a sacar las cruces, las biblias. Lo que nosotros queremos garantizar es que todas tengan igualdad de trato. Cuando uno es candidata en un programa, ¿cómo construye ese programa? De manera que sea representativo. Pero por otro lado, que como uno construye con la gente, no lo cambia de acuerdo a los resultados electorales en primera o segunda vuelta. Ah, yo creo que se está refiriendo entonces a que yo introduje 39 medidas. Yo creo que complementar el programa y escuchar a más gente aún siempre es enriquecedor y siempre gana el país. ¿Cómo es posible que tú y tampoco tú, jefa de la ONEMI, no supieran que con un terremoto en que uno no podía estar parado había que arrancar a los cerros? Porque la verdad es que murió mucha gente. Pero además, se veía que venían los saqueos y te demoraste dos o tres días en mandar a las Fuerzas Armadas. Lo primero que es importante decir de inmediato es que no es efectivo que superamos que haya un tsunami. Y segundo, que no es efectivo que nos sacáramos a las Fuerzas Armadas a inmediato. Estando en Concepción el mismo día, en que yo le di la instrucción al coronel jefe del regimiento que tenía que sacar a la gente para apoyar a Carabineros, mientras nosotros logramos con las Fuerzas Armadas que trajeran fuerzas desde otros lados. Porque lo que hay que saber en el caso de Concepción es que la Armada de Chile era responsable del orden y la seguridad ahí. Pero como habían sido víctimas del tsunami, la verdad es que no estaban en condiciones de cumplirlo. Yo trabajé un día completo como temporera. Llegué en la mañana en el bus. La gente no podía creer y ahora era senadora. Estuve trabajando todo el día y ahí tú te das cuenta que no había baños, no había donde lavarse las manos. Almorzamos los sándwiches que traíamos y los compartíamos debajo de las parras. Y sí, efectivamente, viviendo lo que la gente vive, es como uno realmente se da cuenta y le pone todo el alma para magnificar las cosas. Y no es populismo. Bueno, ha sido ampliamente destacado cuando seguimos revisando estas imágenes de lo que pasó anoche el formato. Justamente estas interpelaciones fueron uno de los aspectos más destacados. También diferentes mediciones que se hicieron particularmente a través de las redes sociales y de Internet respecto de quién ganó, quién perdió, quién estuvo mejor, quién no tanto. Y cuáles fueron algunas de las estrategias que se hicieron evidentes durante esta charla y durante las preguntas que le respondían a los periodistas de Anatel, cierto, que estaban participando en el debate. Algunos tips, algunos datos más concretos, los entrega a continuación Felipe Obregara, experto en marketing político. Veamos. Creo que Matei estuvo muy bien en el debate, en prácticamente todo el debate. Sin embargo, cayó en tres errores que fueron claros. No referirse a dictadura en vez de gobierno militar, eso le va a pasar la cuenta. Hablar del aborto cuando el feto está con muerte cerebral. Fueron algunos de los temas que le van a gatillar en contra. Fue más bien plana, escurridiza en algunas preguntas. Pero si uno suma al final, su locución terminó siendo más favorable porque no generó mayor conflicto. Claro, cada campaña saca sus cuentas y consiguió finalmente los objetivos planteados previos al desarrollo de este debate de Anatel. Lo concreto es que la pregunta que muchos se hacen es cuánto puede influenciar a los votantes que van a participar el próximo domingo en el balotaje. De fondo, la participación popular y el tema de la abstención, que es una de las principales preocupaciones que tiene cada uno de los comandos. Sigue mientras tanto la campaña, se están preparando los actos de cierre de ambas candidaturas que se van a efectuar mañana jueves. Ahí estamos viendo actividades de esta mañana de la candidata de Beli Matei, quien inicia una gira por el sur justamente porque su cierre de campaña es mañana en la ciudad de Temuco. Una vez más, refiriéndose al debate de ayer, toca dos temas. El tema del debate probablemente tal, quien ganó, quien perdió. Y nuevamente, como se los decía yo al inicio de este despacho, una de las ideas fuerzas que ha levantado su comando y también el gobierno respecto del liderazgo que habría tenido Michelle Bachelet, el 27F. Escuchemos a Beli Matei. A mí me parece que no corresponde que yo haga un balance de si me fue bien o me fue mal. Eso lo hace la ciudadanía. Yo creo que la gente de la octava región tiene su propia opinión. La gente que están acá y que conocen han dado su opinión. Yo no estuve acá. Me hubiera gustado estar con ustedes. Pero ustedes saben perfectamente bien qué es lo que sucedió. Bueno, ahí estábamos con las actividades de campaña de esta mañana. A su vez, Michelle Bachelet también tuvo una cita esta mañana y lo estamos viendo, diputado independiente, Giorgio Jackson, quien se reunió con la candidata para entregarle su apoyo. Ellos sí, pese a que Giorgio Jackson, lo vamos a escuchar en un par de segundos, manifiesta su armonía, su cercanía con el clama de Michelle Bachelet y le entrega su apoyo, ellos mantienen igual algunas diferencias importantes, por ejemplo, en el tema de la Asamblea Constituyente. Por eso, si ustedes nos estaban comentando que a la hora de entregar cada una de las declaraciones ellos tuvieron un problema respecto de cuál fondo ocupar para el statement, para la declaración, tanto de Giorgio Jackson como de Michelle Bachelet. Apoyo, en todo caso, del diputado electo por Santiago a Michelle Bachelet de cara ya a pocos días del balotaje. Esto fue lo que dijeron los protagonistas de esta noticia verificada esta mañana aquí en la capital. Sin formar parte de la nueva mayoría, nosotros en esta segunda vuelta estamos llamando a votar por la candidata de esta coalición, por la candidata, la expresidenta Michelle Bachelet. Y no es una decisión a título personal, sino, como repito, es una decisión que tomamos como colectivo en nombre de Revolución Democrática en un proceso interno. Bueno, ahí están las actividades, las reacciones amplias, reacciones de lo que pasó anoche en el debate de Anatella y Iván. También, finalmente, les comentamos que esta mañana, la vocera del gobierno, la ministra Pérez, anunció que el gobierno se va a hacer parte de la criella en contra de esta mujer que lanzó un escupitajo al presidente de la República la semana pasada. Ellos lo que buscan es apoyar la decisión, acuérdense ustedes, el juez lo consideró una falta para el Ejecutivo, es un delito. Por lo tanto, tal como se había dicho en las últimas horas, ellos se van a hacer parte de esta criella para continuar así el proceso judicial. Se consolida el cambio de opinión de la moneda en este asunto. Primero dijeron que no iban a apelar, después apoyaron ayer la acción de la fiscalía y ahora se hacen parte, derechamente, de la querella por el escupitajo y la agresión contra el presidente. Muchas gracias, Antonio Quinteros, ahí en La Moneda. Buenas tardes. Nos vemos. Los ecos del debate de anoche. Mientras, en el mundo siguen los ecos por el funeral de Nelson Mandela y un medio tradicional, una prestación.